Historia de la Televisión Marplatense presenta Buenos Aires, la presente secuencia actualiza el instante en que la delegación del club Boca Juniors Parte con destino a Europa, donde sostendrá una serie de encuentros internacionales Figura entre ellos la disputa de la Copa Mohamed V, que precisamente ganara el año anterior Una numerosa cantidad de aficionados despidió a los jugadores boquenses Que se mostraron optimistas en cuanto al resultado de la gira Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video